Aquí hemos estado poniendo de nuestra parte para evitar más contagios, para evitar que nos multen y esperamos que esto se vuelva muy pronto a la normalidad. Cuídense mucho, hagan caso a lo que pide la ciudad y así podemos seguir con nuestros negocios. Aquí en Henderson nos visita la ciudad una vez a la semana y hasta ahorita no nos han multado, pero hemos tenido problemas a veces con los clientes que no quieren usar mascarillas o simplemente no entienden que solamente estamos a 25% de la capacidad que tenemos ahorita, así que esperamos que esto vuelva muy pronto a la normalidad.